Me duele el corazón No estaba listo para esto Quisiera huir muy lejos de aquí Y a veces estar junto a ti Tomaste tu decisión Y dices que es lo mejor Tal vez para ti y no para mí Y paso el día pensando en ti Y a veces quisiera llamar Y decirte que no puedo más Pero si así tú eres feliz Hoy debo dejarte ir Me cuesta decirte adiós Te extraño aunque diga que no No sé a dónde ir No puedo dormir No sé si tú piensas en mí Y a veces quisiera llamar Y decirte que no puedo más Pero si así tú eres feliz Hoy debo dejarte ir Y a veces quisiera llamar Y decirte que no puedo más Pero si así tú eres feliz Hoy debo dejarte ir Hoy debo dejarte ir Hoy debo dejarte ir Hoy debo dejarte ir Composen de tu welcoming Gracias.